¿Qué onda Luis? ¿Cómo andamos? Buenas tardes Te voy a mostrar aquí lo nuevo, mira aquí está tu lista de pedidos Para empezar aquí ya omitimos pasos, no sé si te acuerdas que aquí había otros botones, ¿sí? Con esto se supone que tú vas a escoger aquí los pedidos que ocupas y sacar el expresionado de materiales ¿sí? Mira Algo así te quedaría Sale pues, es más o menos así como está quedando Luis Sale, que estés bien, cuídate, bye